Vamos a empezar por el principio. Nosotros hemos decidido en esta oportunidad suspender por este año, por la edición 2021, el concurso argentino de pesca del sur, en su edición 2021. ¿Y por qué hemos decidido suspender nuevamente? Porque no es un año, son dos años que hemos decidido suspender. Y son varios los motivos. En primer lugar, tenemos que decir que estamos viviendo una situación excepcional. No solamente la pandemia, que fue el año pasado, sino que a eso se sumó una situación inédita, desde el punto de vista hídrico, en donde nuestro río, nuestro famoso río Paraná, está sufriendo una de las bajantes históricas. Y como ustedes saben, nosotros ya habíamos decidido que no podíamos realizar ni la cena del día viernes, ni el almuerzo del día lunes de entrega de premios. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay lugar físico que pueda albergar 3.000 personas en el marco de esta pandemia. Segundo motivo. El tercer motivo, escuchamos a todos. Hemos escuchado a todos. Y por supuesto, las opiniones están divididas. Y donde vamos y por donde vamos, hay gente que nos dice, háganlo, pero también hay mucha gente que nos dice, no lo hagan. El Consejo Deliberante, ustedes saben, es un órgano de la República, en donde los concejales son los representantes del voto popular, es decir, un pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Ellos son los genuinos representantes de la voluntad popular. y ellos han sugerido de que no se realice en esta oportunidad esta edición del concurso argentino de pesca en el suruí. Entonces, ese también es un motivo y hemos escuchado esa sugerencia.